Las Defensorías del Pueblo de Santa Fe y Paraná se reunieron con referentes de la FUL, el decano de la UNL y empresarios de las líneas de transporte de pasajeros, Fluviales y Etacer, para encontrar una solución a la cuestión de las frecuencias entre las dos ciudades. Los reclamos de los estudiantes y usuarios vienen de mucho tiempo atrás y se profundizaron en pandemia y nunca se corrigieron. Hemos recibido una gran cantidad de quejas, reclamos, tanto en Santa Fe como en Paraná, con una mala calidad del servicio, colas, gente que esperaba dos o tres cuadras, chicos que se perdían en el colectivo. Estamos hablando de una movilidad que trasciende inclusive lo que tiene que ver con la comunidad estudiantil, porque está relacionado con actividades de cuidado, está relacionado con cuestiones laborales, con cuestiones relacionadas al ocio y a la diversión. Empezar a ver la movilidad desde un punto de vista metropolitano es empezar a entender fundamentalmente de que somos una gran mancha urbana, que hay que dar respuestas a los problemas y que no puede ser que haya hoy estudiantes que estén siempre alambrando si van a poder volver o si no van a poder volver. Un tema agravado por el tema del mercado inmobiliario, hoy no está habiendo oferta para los estudiantes en Santa Fe, esto hace que el tema de la movilidad y el transporte adquiera una especial relevancia. Es por eso que nosotros nos hemos reunido con el rector, que conoce perfectamente la situación, con las dos empresas que han demostrado una predisposición para conversar, para charlar, reconociendo los temas, sabiendo que algunos temas no tienen que ver solamente con ellos, sino con la seguridad, con la iluminación y algunos otros temas que hay que resolver. Pero bueno, en principio hay un compromiso de bajar los tiempos de espera, fundamentalmente en la estación de ómnibus de Paraná, en la ciudad universitaria, mejorar la frecuencia, lo que llaman los rondines, y además también empezar a entender que si viene un estudiante, lo mejor que puede pasar es que no se vuelva rápido entre el primer colectivo, sino que se quede, esto también tiene que ver con la oferta cultural de la misma universidad, de la misma ciudad, una oferta gastronómica en toda la zona de barrio Candioti. Por eso nos ofrecimos ante el rector de hacer una suerte de monitoreo de la situación. Hay algunos datos que hablan de que ante la vuelta de la presidencialidad, cosa que ocurrió en estas semanas, estaría bajando los tiempos de espera y también se estaría consolidando esto que llamamos la frecuencia cierta, que es saber que uno puede esperar un tiempo, pero a esa hora el colectivo pasa. El dato de 180.000 cortes por mes, para que tengamos una idea de la relevancia del problema, es que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, tomamos el tema, vamos a monitorearlo, valoramos la actitud de la empresa, pero queremos que la gente no espere y que no la pase mal. ¡Gracias!